Con esa información que tú te refieres de encuentro para discutir empleo, mira dónde están hechas en la zona oriental. La perspectiva del empleo aquí tiene que ver sobre todo con la firmación y la expansión del turismo y con un proceso que todavía veremos que es la expansión de la producción agrícola. Mi comentario. Estamos en medio de un momento político importante porque yo creo que estamos víspera de desatar la campaña con relación a las elecciones del año que viene. Los partidos han convocado sus direcciones para establecer candidaturas y orientaciones y yo tengo una legítima preocupación. Yo quiero escuchar los fundamentos de los que manejaron el gobierno durante 20 años que han sido objeto de todas las críticas actuales sobre qué base ellos quieren retomar al poder. No quiero oír el discurso en lo que pretendan que la gente deje atrás la evaluación crítica de sus 20 años para tratar de ganarse la confianza con la propuesta que hagan y que estén en capacidad de borrar todas las dudas y las críticas que a su periodo le atribuyen la abrumadora mayoría del país. Yo sé que en los seguidores del gobierno hay una corriente de insatisfacción porque miles de personas que lucharon por la victoria del presidente sienten que no han merecido una atención y una oportunidad. Es un hecho de que la abrumadora mayoría de los que trabajan en política la hacen como una inversión personal pensando en que si ganamos hay que buscarme lo mío. Pero el gobierno tiene una ventaja para justificar lo que yo digo. Yo quiero ir al presidente Abinader explicando sobre qué base él quiere cuatro años más. Y desde ese punto de vista yo no tengo duda que el único argumento en lo que se puede justificar la reelección está basado en una cuestión. El presidente ganó ofreciendo un cambio y hay una publicación del cambio que viene donde están todos los compromisos que el presidente ofreció como garantía de un ejercicio si era favorecido por el voto popular. En ese cambio que viene están planteadas las doce reformas que están congeladas. Está planteada el enfrentamiento de la bancarrota de la policía y la crítica al deterioro de la justicia. Está basada la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Está basada también en mejorar los servicios públicos comenzando por las instituciones del orden que es la policía y las fuerzas armadas. Pero el presidente llegó al poder en un momento que no le permitió poner en primer plano sus compromisos porque se encontró con la epidemia, con el virus y se encontró también con un brote de la inflación a un nivel que no podía ignorar. Y el presidente tuvo que dedicar su primera parte a enfrentar el impacto del virus y salió bien del virus porque logró que el país tuviese un resultado que parece delante de todas las otras naciones de la región y le dio un atractivo de referencia turística importante que no solo es una referencia para venir sino también para el capital preocuparse por invertir aquí porque la ventaja que le dio al país a nivel internacional el hecho de tener un buen resultado en la lucha contra el virus convirtió al turismo en un objeto de atención inmediata y en un espacio para la inversión. El gobierno logró un exitoso resultado por la atención a la política turística pero es claro que eso fue parte junto con la crisis al virus y la ofensiva de recuperar el turismo hizo que el presidente tuviese que dejar de lado, que no abordar como se correspondía todas las promesas que hizo de cambio porque fue basado en que él encarnaba una posibilidad de cambio que encontró un respaldo porque era la mejor manera de repudiar a quienes en 20 años no habían hecho nada que pudiese justificar su permanencia en el poder. Ahora, ahora que estamos en la cuestión previa de las campañas electorales porque yo no tengo duda que en 60 días aquí habrá una presencia masiva ya con propuestas prácticas y de propuestas también propagandísticas de la competencia electoral y para eso yo insisto, yo quiero ver la justificación con la que los que gobernaron 20 años pretenden volver al poder y pretendo también que el presidente que está ahí para explicar su aspiración de los cuatro años más que pide su reelección sea capaz de convencerlo que su debilidad en aplicar las reformas que los que llegó al poder fueron hijas de las condiciones en las que él llegó y que él ratifica su compromiso efectivo por hacer los cambios con los que estaba comprometido. Yo insisto que esas 12 reformas son una posibilidad real de lograr una modificación del Estado de rehacer el Estado que es un compromiso del gobierno y además sería la plataforma para propiciar una corriente que no tiene muchos antecedentes basada en la cooperación y en el compromiso, no en la fuerza ni en la presión y en ese orden yo espero que esta semana que están pendientes para el destape de esa competencia nos permita desde el inicio tener una visión de que cada quien va a coger su rumbo los derrotados que no han rendido cuenta se van a encontrar con el inicio de los juicios donde se va a ver cómo ellos robaban, cómo estimulaban la corrupción y la impunidad y el gobierno tendrá por otra parte que enfrentarse a lo que el trabajo está diciendo que está organizando espacio y encuentro para tratar de lograr más empleo porque tiene una presión en los miles de dominicanos que creyeron que el cambio representaba una oportunidad para ello y no ha llegado. Entonces estimo que estas elecciones van a tener una característica pedagógica sumamente importante porque tendrán que basarse en hechos que la gente conoce y ha sufrido en la que no será posible como en el pasado con cuentos de camino inducir respaldo así pues que estoy tranquilamente esperando esta oportunidad donde lo que están justifiquen seguir y lo que se fueron no puedan justificar su retorno. Más cerca de ti Sol 106.5 Una estación RCC Miria ¡Gracias!